En su segundo día de visita a Santo Domingo de los Sáchilas, del vicepresidente del país, Jorge Glass, ministros, autoridades de esta provincia, lo hicieron en la planta de productos Agropesa, ubicada en el kilómetro 38 de la vía Santo Domingo-Quevedo. Así que son grandes noticias, es un gran ejemplo probablemente de una operación ecuatoriana, exitosa, que representa un enorme desafío, inversiones como tiene que ser para cuidar el medio ambiente, para garantizar la calidad de los productos, pero sobre todo tener buenas condiciones de trabajo para su trabajo. Agropesa, que es una empresa comercializadora de carne, porque no solo es un camal, sino que procesan absolutamente todas las partes de la vaca, de tal forma que es un ejemplo espectacular, nosotros estuvimos hace tres semanas en Uruguay con el señor vicepresidente, viendo un camal, y el de aquí no le pide ningún favor, claro en tamaño es más grande el de allá, pero en términos de tecnología y de asepsia, es impresionante realmente lo que hemos visto el día de hoy. El segundo mandatario felicitó a los trabajadores de esta empresa y le brindó su total respaldo del gobierno nacional, como parte de la matriz productiva. El desafío para ser exportadores de carne, porque no, los principales exportadores de carne al mundo en mediano plazo. Gracias por el recorrido, muchas gracias por el recorrido. Aquí se nos explicó sobre el proceso de faenamiento de ganado. El ganado llega un día antes, debe reposar 12 horas con agua a disposición, al día siguiente se lo faena y pasan a cámaras frías, donde permanecen 24 horas para producir la maduración de la carne y son despachados en furgones fríos a la central de Cortes. En cuanto al medio ambiente. La parte ambiental se maneja, todos los desechos sólidos y todas las aguas residuales se manejan y se reprocesan aquí en la planta, y generan un cuarto rublo a la planta. Mano de obra. Todos son ecuatorianos, 105 trabajadores en cuatro áreas, faenamiento, abonos, harinas y juguetería. Y así las cosas en esta visita del vicepresidente del país, Jorge Glass, a esta empresa la ven con buen agrado. Es importante para nosotros porque reconoce en cierto modo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora. Es importante que las autoridades vengan y nos den el espaldarazo y que nos digan que debemos seguir adelante y que continuemos trabajando como estamos haciéndolo. Es beneficioso para nosotros y para todo el país. Gracias. 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 Desde Santo Domingo, provincia de Los Áchilas, Filemón Macías, Televisión Manavita.